Lina, televidentes, ¿qué tal? Muy buenos días. Mire, este hecho se reportó en el barrio Las Lomas, en la localidad de Rafael Uribe. Este joven de 24 años de edad llegaba a su vivienda luego de su jornada laboral en su motocicleta y al parecer en medio de una imprudencia vial comienza este altercado con este taxista que termina arrastrándolo aproximadamente 15 metros y dejándole graves afectaciones en su cuerpo. Y a esta hora me acompaña el joven que se vio afectado en medio de este altercado. Bienvenido a City Noticias del Mediodía. Bueno, cuéntenos qué ha pasado después y cuáles son esas afectaciones que le dejó este hecho de intolerancia. Buenos días. No, pues fueron unas lesiones en mi espalda y en mi mano de una quemadura grado 2. En mi hombro tengo, pues, está lastimado. Estoy a la espera de unos rayos X para mirar a ver cómo continúa mi cuerpo. ¿Qué ha pasado con el conductor? ¿Ustedes ya lo pudieron identificar? ¿Ya denunció esto ante las autoridades? Sí, sí, señor. Ya pusimos la demanda y todo. El auto, el vehículo, el taxi, sí fue localizado, pero pues aparentemente el conductor no ha sido localizado. Bueno, ¿cuál es el llamado que usted le puede hacer a la empresa a la que pertenece este vehículo y al mismo conductor? Pues a la empresa que miremos a qué vehículos están transitando porque, pues, aparentemente el vehículo no tenía nada de papeles ni nada. Y al conductor, pues, que nos hagamos responsables de los actos porque, pues, somos seres humanos y tenemos que responder por las cosas. Muchísimas gracias. Mire, lo que alega este joven es que en ese momento llamaron a las autoridades, sin embargo, no llegaron al lugar y por esta razón, pues, ocurrió lo que pasó. Este joven se vio bastante afectado luego de que el conductor lo arrollara y lo arrastrara prácticamente por más de 10 metros. Por supuesto, el llamado que le hace es a que aparezca y se responsabilice por los daños causados. Lina, continúe usted con más en City Noticias del Mediodía. Si esta noticia le interesó o quiere conocer más, no olvide suscribirse en nuestro canal de YouTube que es gratis, visitar el tiempo punto com o seguirnos en nuestras redes sociales. Gracias.